bueno entonces continuamos con el segundo vídeo de la serie de aquí en la casa de carlos vean ustedes ahí dalila está dándole está sudando la gota amarga entonces no la vamos a interrumpir entonces que trabaje ya que no ha trabajado pues que trabaje pero no se detenga dele hable y trabajando bueno entonces así como les decíamos en el vídeo anteriormente en el primero aquí estamos ya con carlos rellenando le un poco y estirándole la tierra para el otro lado para poder emparejar así ahí se van a poner musculosas se van a poner musculosas a que si dalil le va a salir muchos nietos entonces ahí están miren ustedes vamos a ir a enseñarles un poco ahí de todo lo que es el terreno de la casa de carlos vaya ahí pueden venir ustedes entonces echarse una vuelta para todas las personas que están invitados también pueden dejarse venir así traten de traer pero esas de las sandalias para que sólo pasen encima y no les perjudique nada queremos escuchar las palabras de celestina a ver qué dice qué piensa ella su en su en su nuevo hogar y nuevo hombre que va a ser entre un par de días vaya qué piensa que piensa que primero va agradeciéndole a toda esa gente linda va que gracias a ellos que no hubiera sido por primero por dios por ellos entonces no se me hubiera realizado mi sueño no se hubiera sido real mi sueño y así es yo no voy a la iglesia pero la verdad dice la palabra aunque no vayas y en su casa le pedís adiós entonces Dios le escucha a uno porque él no está su orden él siempre le oye a uno entonces yo le pido a Dios va a hacer que a Dios sigue siempre dándonos fuerza para seguir así continuando verdad con lo que estamos ya le dije un inicio digo de botas entonces que primeramente Dios sea real esto va que sí ya pronto vaya a terminar su nuevo la palabra año nuevo pues casa nueva y hombre nuevo así es ahí está hombre nuevo no porque no pero dice 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 ah dice Carlos que él se va va a hacer como cuando comenzaron al principio como como novios y luego se unieron así va a ser Carlos dice ya no así es a la doble verdad porque Dios así es y que Dios me los cuide y que Dios les dé fuerza en su trabajo y que puedo más decirles no tengo palabras como agradecerles verdad y muchas gracias que Dios me los bendiga y ahí sí que muy contenta así es me siento muy contenta y me siento alegría me siento alegría dijo la Rebeca entonces ustedes pronto van a estar viendo este video es cierto entonces así como nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes todas las personas lindas que nos están viendo a través de estos videos la verdad que se los agradecemos con todo el corazón por lo que ustedes hacen con nosotros así es como nosotros es el día es el es la hora y el momento de que y ese ya se realizó el sueño de Celestina y Carlos ahí está Rebeca ya me cansé ya se está ya se ven al pendiente de nuestros videos también y muchas gracias verdad porque siempre toman ese tiempo para poder verlos dijo el don así es entonces ustedes ahí compartan nuestros videos para que ustedes para que el canal de Botas El Chapin siga adelante así es con la ayuda de Dios y de todos ustedes pues él ahí va a estar siguiendo poco a poquito paso a pasito despacito ajá para que todos todos lo vean lo que nosotros hacemos aquí en el canal así es así es miren a la Dalila ve ay sí háganse un lado Rudy porque yo conozco a Cristo la pala no conoce de que ajá pero usted lo está haciendo con una intención de golpearme déjese mentiras pero usted está siendo avisado no pero me iba a avisar ya cuando ya iba a la pala adelante si no el golpe a risa puede ruer está bueno Dalila gracias si bien se le agradece con todo corazón como lo voy a golpear si no fuera por usted como nos van a ver la gente linda ahí está y muchas gracias se le agradece ajá ese es para que yo me tranquilice y si no me altere no si usted no le estoy pidiendo excusa yo a la gente le agradece ajá está bueno Dalila está bueno así somos nosotros los compañeros de trabajo que hoy estamos y mañana solo Dios y ellos pues bien entonces ahí estamos ya Dalila ya tiró toda la tierrita para el otro lado Y Rebeca está ahí regando Toda la tierra Esa como nosotros Esperemos Dios que no los vayan a aburrir Va usted Porque la verdad son videos Que todas las personas han pedido Es que cuando Se iba a comenzar la casa de Carlos Y gracias a Dios Pues ya se está dando Ya se dio inicio Ahí está Ahí pueden ver ustedes Ahí está la casita donde ellos han vivido La viejita Entonces ellos van a tener nueva casita Gracias a todas esas personas Que nos ven a todos Y gracias a Dios El sueño Que ellos un día quisieron Se les está cumpliendo Todos sus deseos Gracias entonces Seguiremos aquí nosotros Mostrándole más adelante A todas las personas Que están Están viendo estos nuestros videos Nosotros estamos dando El inicio ya De la casa de Carlos Ya le encontraste a la varilla Está duro va Ah la varilla tiene que encontrar Si tiene que encontrar Para poder unirla Ahí está Miren usted A pesar de que es poste delgadito Va a estar bien Está bien Ahí solamente que saque la lámina Para que se ve bien Que le deje trabajar bien Los padres No lo de padres Como a este poste También está ahí No mucho Deja Lo vamos a quitar No quitar mucho Lo vamos a levantar No ustedes Ese poste no se va a poder quitar Porque esa es la galerita Donde Donde ellos van a No es la fuerza La gente Ellos van a pasar Sus cositas ahí Mientras que se Pone la O sea Hacen la casita nueva Y ahí es donde ellos Van a pasar La noche El rato O no sé Cómo decirles Si va Va La Dalila Le dijo a Carlos Ya va llegando Ya Ese dedo tan bruto ¿Por qué se metió? No Y ya aquí me prensé Esta mano está salada Mucha sal Pero qué sal El fue rayoncito Pero me abrió con todo Y su gana Y usted Rebe ¿Qué opina Sobre la casita De Carlos? ¿Qué crees? ¿Cómo Cree usted Que ellos se sienten? ¿Cómo me sentiría? Ajá Ajá Si yo fuera ella Ajá Así es Pues Muy contenta Y Y la verdad Es que con ella Voy a ver Cómo se construye Una casa Porque la otra vez Con la casa del Botas No pude ver Porque estaba Estaba Este ¿Cómo se le llama? Recién compuesta Al aren Estaba recién compuesta A usted Del arencito Cabal cuando se empezó A construir Cabal ese día Nació mi nene Chiquito Así es Entonces yo no estuve ahí Con Boris Para ver cómo iba Todo ese trabajo El solito Supo qué hacer Con todas las chunches Que teníamos adentro Así es Y pues Él solo me contaba Y me enseñaba fotos Mirá Que así va la casa Y así ya está Entonces yo muy contenta Y muy felice Digo Ya quiero ver esta casa Porque El nene ya no va a crecer En la tierra Como creció El arencito Y gracias a Dios El Jordi El Jordancito A pesar de que creció Él en la tierra Jugó tierra Nunca me comió tierra Él sacó un poco a los tíos Porque los tíos No comieron tierra No viste Si tíos Se echó chiquito Dalila Él sacó un poco a los tíos Porque los tíos No comieron tierra No pues Alimentado Tampoco he hecho Un pilvete Es un nada que comiese Pues bien Entonces usted En la casa del Botan No vio nada Usted la construcción No la vi Hasta que ya estaba Construida Solo que puertas Y ventanas No tenía Cuando yo Cuando usted vino De mi mamá Porque ella pasé mi dieta Ajá Y este Muy contenta Muy feliz Muy emocionada Y a la vez Siento que lo mismo Está compartiendo Ah sí Así es La felicidad De que va a tener Una casa más Segura Porque yo decía Yo no tenía un par Y con las casas De láminas Y yo digo Que allí está Uno más seguro Porque hay gente Que por fregar Uno tal vez Está solita A la noche Y le tocan A lámina A uno Ya dices A la droga No y hay otros También de que Llegan solo Por juzgarlo A uno Y uno no se da cuenta Porque como de tantos Hoyos que tiene La lámina No ve uno En que hoyo Me está viendo Ah pero Uno tenga una casa De lámina Pero uno Es saciado Va a tener Ordenadito Las cosas Y tal vez El que me va a llegar A juzgar No es así O va a haber Una vecina A pesar de que vive así Tiene así Tiene Eso sí es cierto De tu punto de vista Que es cierto Que no me afectaría Y pues Y pues No sé Yo le digo Yo digo que La celeste Se siente así Muy contenta Muy emocionada Por su nuevo hogar Eso sí va a ser Gastadera de pulmón Porque hay que Tener que trapear Hay que trapear Barrir Tener que trapear Y cuando uno Ya no se junta Esa Polvazón Y no saca De adentro Sí Es cierto Entonces cuando Es de tierra Yo no doy cuenta Ahorita Abajo Y Yo he tranquilo Mis camas Todo lo que estoy Barriendo De polvo De polvo A las que estaba Nuevamente Entonces ya Es una casita Ya va a cambiar Un poco Porque ya no va a tener Eso de polvazón Tal vez si tierra Pero que uno No se sacuda afuera Y esa luz También Pero Así es Vamos a que Ya no va a barrer Celestina Así ya no va a regar agua Porque cuando Yo también Cuando tenía Mi casita de lámina Regaba agua Para que la tierra Sentara Tiendo lo mismo Y para que la tierra Sentara Entonces Celestina Hace lo mismo Ella sigue haciendo Lo mismo Regando agua Para que la tierra Se acerque un poco Mayormente Ahorita con esas Colpaciones Que está haciendo Pero gracias a Dios Y a los suscriptores De buen corazón Que quisieron ayudar La causa de Celestina Se le agradece Demasiado Y que si algún día Ellos quisieran venir Pues aquí Estamos nosotros Dispuestos A recibirlos Va porque A grado Quiere a grado Así es Nosotros estamos Muy contentos Muy felices De que Celestina Tendrá un nuevo hogar Así es Entonces de mi parte A todas las personas Que quisieran venir A visitar a Carlos Y a Celestina Por las puertas De sus corazones Y las de las casas De ellos Pues van a estar abiertos Para todas las personas Que van a venir Entonces vamos a ir dejando Este video por acá Personas lindas Para que ustedes vean Como está el procedimiento De la casa de Carlos Gracias entonces Y bendiciones a cada uno Y gracias Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!